virgo mes de abril vamos a ver trabajo economía y obviamente el amorcito vídeo cortito así no me lo llenan de publicidades vamos a ver trabajo y economía primero ahí está bien algunos dejaron atrás un negocio un trabajo una sociedad pueden estarse lamentando sí pero no hay que lamentarse porque lo que quedó atrás ya no vuelve fin de un ciclo negativo te sentías estancado que no llegaba nada bueno ese ciclo finalizó preparate virgo porque te van a ofrecer un nuevo trabajo un gran trabajo algunos un trabajo incluso lejos de su casa o en el extranjero que los que están trabajando y marchan bien bueno el trabajo es está tranquilo incluso el ofrecimiento de un puesto mejor un nuevo puesto de trabajo un ascenso así que a prepararse porque el loco te vaticina el triunfo y el festejo en el ámbito laboral y económico muy bien virgo vamos a ver virgo en el amor casados solteros solteros y que te quieren decir las cartas no quieren salir ahí está una más perfecto virgo en el amor algunos han encontrado a la mujer ideal otras al hombre ideal muchos que están de novios están casados la carta te dice la posibilidad de un embarazo de la llegada de un niño aquellos que no lo desean deben cuidarse muchos han conocido una gran mujer los que están solteros va a llegar alguien a su vida aquellos que estén peleando por un amorcito no o chamullándolo insistiéndole bueno van a ganar esa batalla van a terminar convenciendo a esa persona que va a llegar a su vida algunas mujeres pueden estar lidiando con un hombre especial no es cierto tipo difícil de llevar que incluso de a momentos puede ser hasta violento bueno siempre el consejo básicamente es alejarse de ese tipo de personas no soltar porque ya hemos visto que cosas mejores van a estar llegando a la vida de virgo gracias 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 gracias